Intensa búsqueda en Maine. Las autoridades de este estado del noreste de Estados Unidos intentaban dar con el paradero de un reservista del ejército sospechoso de abrir fuego en una sala de bowling y en un bar-restaurante de la ciudad de Lewiston. La policía identificó al atacante como Robert Card de 40 años y difundió su fotografía. Por el momento se desconocen sus motivaciones. Me entristece profundamente presentarme hoy ante ustedes para informarles que 18 personas perdieron la vida y 13 resultaron heridas en los ataques de anoche. El responsable de la seguridad pública de Maine dijo a la prensa que las calles están llenas de policías que buscan al sospechoso. Las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas públicas e instaron a la población a permanecer en sus casas. El presidente Joe Biden ordenó que las banderas de la Casa Blanca y el resto de los edificios gubernamentales ondeen a media asta. Esta nueva matanza, la más mortífera del año, se añade a la larga lista de tiroteos que enlutan regularmente a Estados Unidos, que tiene más armas que habitantes. Los esfuerzos por endurecer el control de armas en ese país han chocado durante años con la oposición de los republicanos, defensores acérrimos del derecho constitucional a portarlas.